Qué alegría volver a saludarle nuevamente. Bienvenido sea usted a Siempre hay una voz. La charla de hoy la quiero titular este niño especial y tiene que ver con esos cuidados de crianza. Sabe que hoy tenemos niños muy especiales. No sé cómo que comienzo a ver niños genio por todos lados. Niños con aptitudes muy altas para la música, para el deporte, para las matemáticas, para las ciencias en general. Niños que le puedo llamar prodigios. No sé a qué se debe todo esto, pero en mi niñez éramos todos del mismo rango. Nadie sobresalía en deportes, en música, en ciencias. Era muy raro. Todos estábamos cortados del mismo trozo de tela. Y hoy veo como que sobresalen mucho. Que este niño sabe, aprendió este, este baila genial, este toca el instrumento impresionante, este para los deportes, este ganó el concurso y va a tal lugar, a otra nación a representar a su escuela. Como niño es genio. Y eso es maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. En la Biblia, en el libro de jueces, se relata la historia de un niño, que le puedo decir un niño prodigio. Es quizá de la historia casi universal. Todos saben, mencionan a Sansón, el hombre fuerte, el hombre más fuerte en la Biblia, que podía hacer cosas a proezas. Era muy fuerte. Sansón. Bueno, Sansón es uno de esos niños que nacen de una forma milagrosa. Se dice en la Escritura, en la Biblia, que su madre era estéril, pero que tuvo una visitación de un ángel. Y que le dijo, vas a tener a un niño. Y este niño va a ser especial. En la cultura hebrea, a estos niños que tenían una asignación especial, también eran, tenían un llamado y eran los nazareos. Bueno, de adultos se hacían nazareos. Y Dios le dijo a la esposa de Manuá, la mamá de Sansón, que iba a tener un niño prodigio. Ella no podía concebir, era estéril. Pero iba a tener un hijo y ese niño le dijo, tiene especificaciones acerca de su crianza. No debe de contaminarse con tomar nada que venga de la vid. Nunca va a tocar un cadáver y tampoco se tiene que cortar el cabello. Ese era como un sello distintivo de los nazareos, de los apartados, de los consagrados. Nazareato, los nazareos. Y así tenía que ser Sansón, un niño especial, un niño prodigio. Él iba a ser un libertador para el pueblo de Israel. Ahora, como padres nos sentimos siempre muy ilusionados cuando tenemos hijos sobresalientes. Por ejemplo, que dice, uy, este chamaco tiene mente fotográfica. Algo que lo vea, algo que lo escucha y se le queda grabado. Un niño prodigio. Ah, este niño, si vieras cómo es para las matemáticas, las resuelve instantáneamente. No, este niño tiene dotes de liderazgo. Es genial. Y nos sentimos muy ilusionados cuando uno de nuestros hijos trae la torta grande bajo el brazo, que es un prodigio. Lo que no dimensionamos es las dificultades para criarlos, porque no son iguales a todos los niños. Un niño con un coeficiente intelectual más alto, con dones, aptitudes que vienen desde nacimiento que nosotros no se las enseñamos. Son complicados en su crianza. Y nosotros muchas veces los tomamos como un trofeo para la familia sin saber cómo criarlos. Y a la larga, toda esa magnitud de dones, de talentos son desperdiciados. O los mal encaminamos y ese niño prodigio viene a ser un dolor de cabeza para nuestras vidas. No sé si ya le ha pasado, le está pasando, conoce una historia. Bueno, algo así sucedía con Sansón. Pero fíjese, dice que esa aparición, esa teofanía, ese aparecimiento divino vino a la esposa. Ella estaba haciendo su labor. El hombre, Manoa, regresa y le dice, mira, me sucedió así. Y entonces el padre hace una oración. Jueces 13.8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, o Dios mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, el ángel que había sido aparecido a su esposa, dice, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que va a nacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a criar? Que venga el ángel y nos vuelva a decir las especificaciones. Mi esposa dice que va a ser Nazareo, pero yo no estoy seguro, así que venga. Y volvió a aparecer el ángel y dice que le dijo lo mismo. No se debe de contaminar con ninguna cosa, va a ser un Nazareo. Usted puede buscar en una enciclopedia ahí, qué cosa era, un Nazareo, Nazareo con Z, no Nazareno. Jesús era de Nazaret. No, Nazareo. Y usted va a ver las especificaciones. Dice, no beberá vino ni sidra, no se cortará el cabello, no tocará cosas inmundas. Y tenía especificaciones. Ahora, esto es bien importante cuando tenemos niños prodigio. Necesitan una atención especial. Necesitan una crianza especial. Ahora, Sansón iba a ser un caudillo, un libertador, pero algo especial en estos hombres de la temporada de los jueces es que tenían una guianza especial de Dios o la unción del Espíritu Santo. Eran personas con características sobresalientes. Para Sansón fue la fuerza. Entonces, sus padres eran unos hombres temerosos, piadosos, temerosos de Dios y que estaban ocupados en la crianza de sus hijos. Si usted tiene un niño prodigio, posiblemente que es muy hábil en las artes, a lo mejor en la música y que tiene esa creatividad. ¿Cómo lo está criando usted? No es igual a cualquier niño que va en la media de todos, que va aprendiendo a su paso y que le tiene uno que dar una regañada para que haga la tarea. Este prodigio lo hace rápidamente. ¿Cómo lo está criando? Porque supera a sus otros hermanos. El problema en esto es que le supera a usted como padre, a usted mismo, a su esposa, a usted. Es superior en su entendimiento, aunque es pequeño. Y eso a veces no lo dimensionamos. Estamos orgullosos de que ¡guau! Es un genio. Puras buenas calificaciones en la escuela. No sabes, se fue a concursar a tal país. Sabes que le dieron medallas. Mira, se ganó este concurso. Lo que no dimensionamos es que es superior a nosotros. Y entonces nosotros no le podemos criar. Necesita una crianza especial, un cuidado especial. Es un genio. Sansón era un genio. Y sus padres se ocuparon en su niñez. Pero sucedió, dice, que cuando estaba haciéndose un jovencito, un adolescente, dice, y entonces el Espíritu de Dios... Déjeme ver, aquí tengo en mis notas este pasaje. Pero aquí dice que entonces comenzó... Pero el Espíritu de Dios actuó en él, comenzó a manifestarse en su fuerza, dice, en unos campos de Zora y Estahol, algo así es el nombre. Allí comenzó a verse por primera vez que Sansón tenía mucha fuerza. Y bueno, a partir de ese momento, sus padres ya no son suficientemente sabios y con la autoridad para criarlo. Entonces, el muchacho tenía una crianza especial. Tenía que tener cuidados específicos. Y sus padres solamente pudieron cumplirlo hasta cierta época de su vida. Cuando se hizo un jovencito y que ya era muy fuerte, dice que dijo, me quiero casar con una filistea. La ley hebrea prohibía que se casaran con personas de otra nación. Y mucho menos de este jovencito que era un azareo. Y él le dijo, los padres le dijeron, no hijo, cásate con alguien del pueblo, de la nación. Y dijo, esa es la que me gusta y quiero que la vayan a pedir. Y entonces, ahí van los papás, tras el Sansón, porque era un niño prodigio. Este es uno de los problemas que yo observo aún cuando nuestros hijos, que son sobresalientes, tanto idolatramos sus dones, sus habilidades otorgadas por Dios, que nosotros caemos presa de esa habilidad otorgada a ellos. Nos ilusionamos sin poner límites. Entonces, si el niño dice, bueno, tengo que ir a concursar en el deporte a tal lugar, así que necesito tanto dinero, y esto, y esto, y esto. Y nosotros tendemos a olvidarnos de los otros tres hijos que tenemos, o el otro hijo que tenemos, porque nos ilusionamos con este que es talentoso. Entonces, le invertimos el tiempo, el dinero, siempre hablamos de él. Y no debe de ser así. Aunque tenga dones, talentos y habilidades, tiene que someterse a las disciplinas y las reglamentaciones del hogar. Con Sansón no se hizo así. Dice, así que sus padres, que habían pedido sabiduría, pero solamente les funcionó hasta cierta edad, lo fueron acompañando a pedir a la filistea. Y allí comenzó el desastre para Sansón, porque como él tenía la fuerza, comenzó a hacer locuras. Un día fue y se robó las puertas de la ciudad, de los filisteos. Otra vez fue, hizo una apuesta, y cuando la perdió, mató a treinta hombres para quitarles las ropas y pagar su apuesta. Empezó a hacer locuras. Otra vez dice que juntó zorras, las amarró cola con cola, les puso una antorcha y quemó los campos de los filisteos. ¿Por qué? Como tenía fuerza, él nunca tuvo una reglamentación o no obedeció. Fue un desastre para su familia, para la nación. Él mismo murió de una forma trágica. Y aquí quiero que podamos entender un poquito. Usted tiene hijos genios, tiene sobrinos genios. Ellos necesitan una crianza especial, pero sobre todo, necesitan entender, los padres primeramente y después los hijos, que las disciplinas, las reglas, el orden, el respeto, la honestidad, la disciplina, todas las responsabilidades de la vida, ellos también las tienen que aprender por encima de las habilidades y dones que ellos tienen. O sea que si es un genio en la pintura y hace cuadros espectaculares, muy bien hijo, eres sobresaliente, sin embargo, tienes que tender tu cama igual que tus hermanos. Muy bien hijo, eres un genio en la pintura, pero eso no te da derecho a malgastar el dinero ni a pedir prestado, por ejemplo. Por ejemplo, necesitas entender que por encima de tus dones, tus habilidades, tus talentos, necesitas aprender responsabilidad. Y ahí el título de esta charla, cómo criar a este niño especial, este niño especial, este niño prodigio. Así que esto nos va a ayudar. Hay un ejemplo en Sansón. Y usted como padre necesita buscar la sabiduría que el Espíritu de Dios le puede traer. Usted, mire, el libro de Proverbios en la Biblia, un libro sapiencial que tiene muchos poemas de sabiduría, usted lo tendrá que leer. Y entender que ese niño prodigio necesita también aprender disciplina, necesita aprender respeto, necesita también corrección, instrucción y también reprensión cuando sea necesario. Esto va a traer un balance. Dice que de Sansón se fue, se motió después con una prostituta, después se fue con otra filistea. Y al final, esa mujer dice que lo agobió tanto preguntándole de dónde venía la fuente de su fuerza. Hasta que él tuvo que decir, mira, nunca me han cortado el cabello, soy nazareo. Allí reside el secreto de mi fuerza. Y esta mujer lo engañó, lo durmió, le cortó el cabello y dice la historia que al final vinieron los filisteos y le sacaron los ojos y lo hicieron un esclavo en el molino. Y ahí era el centro de su burla, de su mofa. ¿Por qué terminó un hombre, un genio, en un lugar tan deprimente? A causa de que sus padres y posiblemente sus familias no pudieron instruirlo, guiarlo correctamente en las responsabilidades de la vida. Así que, su hijo es un genio, gracias a Dios. Es un privilegio, es un don sobrenatural. Es algo que Dios le puso a su hijo, a su hija, a su sobrino, a un familiar. El asunto es que él necesita un cuidado especial. Él necesita una dirección sobrenatural también. Necesita aprender las cosas básicas de la vida. Y usted necesita el cobijo y la gracia y la sabiduría de Dios para llevarlo a buen término. Entonces le digo, para concluir, tiene un niño genio, no lo haga un trofeo. No se ilusione con él. Usted no nació para vivir bajo sus demandas. Usted es su padre y necesita guiarlo, instruirlo y encaminarlo por la sabiduría, para que aprenda sabiduría en esta vida. De otro modo, su hijo genio terminará en el fracaso. Muchos talentos y habilidades, pero sin sabiduría tampoco vale mucho la pena. Y la sabiduría viene de Dios. Decía Santiago, el apóstol, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará a todos abundantemente. Dios le guarde. Gracias por estar en Siempre Una Voz. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.